El joven Matías fue agredido a mediados de julio y que no serían ajenos al hecho dos hermanos domiciliados, uno de ellos en el barrio San Luca y otro en el barrio Primavera. Continuando con las averiguaciones del caso, fue posible la ubicación de uno de los hermanos, quien fue por supuesto detenido y aún se encuentra alojado a disposición de la justicia. En tanto, se continúa con la búsqueda de quién sería el otro autor del hecho. Teniendo en cuenta que pasaron muchos días hasta que este chico de 22 años fue trasladado al hospital, porque presentaba síntomas que hacían prever un desenlace que finalmente, lamentablemente sucedió. ¿En qué condiciones fue golpeado este muchacho? ¿Por qué? Bien, acorde a los resultados de la investigación, el joven Matías fue agredido en razón de que los autores lo culpaban de que él había sustraído algunas pertenencias de la propiedad de uno de ellos. Fue así que quisieron hacer justicia por mano propia y lo encontraron a Matías y lo agredieron violentamente a tal punto de dejarlo en coma. Bueno, sabemos que están trabajando también con el tema de la seguridad aquí en Iguazú, porque, bueno, últimamente se están dando determinados casos y ustedes están tratando de afinar este sistema para, bueno, prevenir justamente. Así es, ya que, bueno, en las últimas semanas se han constatado una gran cantidad de delitos contra la propiedad aquí en Iguazú en diferentes puntos, tanto zona céntrica y barrios cercanos al centro, como así también en otros barrios ubicados en la periferia. Es por ello que la policía se está ocupando de eso y se han organizado dos foros vecinales donde, por supuesto, se va a tratar el tema de seguridad. Uno de ellos tendrá lugar hoy jueves a las 18.30 en el barrio Libertad, más precisamente en el San Lucas, que está ubicado al costado de la iglesia de San Lucas, y el otro foro tendrá lugar mañana viernes a las 17 en el barrio Almirantebrón.